No, de ser Mario no lo abras Sí, sí, que lo tengo que abrir, lo siento No lo abras Lo siento, lo tengo que abrir Que no lo abras Tres Dos Uno ¿Ah? ¡Uy! ¡Inspección con Mari! ¡Uy! ¡Uy! Esto no estaba nada preparado Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal Espero que estéis fenomenal Ya sabéis que hace cuestión de un mes Hice una limpieza y una realización con el método con Mari En diferentes lugares de la casa Así que hoy vamos a ver si todo sigue en su sitio Después de un mes de organización con este método Pero antes de nada, ¿qué hay que hacer? A ver, decídmelo ¿Qué hay que hacer? Pues por supuesto, suscribiros al canal Solo hay que darle al botón de suscribirse Para formar parte de esta gran familia Y además, seguirme por mi cuenta de Instagram Que te dejo por aquí, no te lo pierdas ¿Y mi Instagram? ¿Dónde lo vas a poner? Ah, perdón, el Instagram del... ¿Y el Instagram del cámara qué? Y el Instagram de la persona que está detrás También os lo voy a dejar por aquí Para que podáis irle Él no suele publicar tan a menudo como yo Pero bueno Ya estamos, ya no te lo hago más Pero alguna cosilla suele publicar ¡Comenzamos! ¿Y por qué zona vamos a empezar? Bueno, por ahí podéis ver a Diego ¿Por qué zona vamos a...? ¡Ay, mira! Por cierto, casualmente tengo aquí los libros del método con Mari Casualmente ¿Casualmente? ¿Casualmente? ¿Han aparecido ahí? Han aparecido aquí, sí Para que veáis que estoy muy concienciada con ello Simplemente Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por la oficina ¿Os parece bien? ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Pues esta es nuestra oficina La cual de la mesa no la hemos limpiado antes de que vinieseis No Lo que yo ordené fue este armadillo de aquí Que es donde guardamos muchas cosas de la oficina Y bueno, después de hacer una tremenda limpieza Porque nos quitamos papeles Así Por cierto, tengo vídeo de todo lo que os voy a enseñar Específico de eso Así que hoy simplemente es un repaso Bueno, vamos a ver cómo está Sigo guardando aquí los cuadernos Cada cosa con su sitio Aquí las gafas también Aquí hay un mechero porque me enciendo yo mis velitas Los enchufes internacionales Estuche Tarjetas de memoria Pues todo muy correcto, ¿no? Sigue estando todo muy bien Así que Repaso de la oficina Del armario de la oficina donde hice limpieza Ok Hice una limpieza de libros Que yo tenía un montón De verdad Era una barbaridad los libros que tenía Entonces hice una tremenda limpieza Y me quedé con los que realmente me aportan felicidad Como dice con Mari Bueno, con los que realmente Sigo mirando Y sigo revisando Gente, mirad Te creo que me están llamando a alguien A ti No obstante Yo me sigo comprando libros Constantemente Porque sabéis que me encanta leer Entonces esto Es muy fácil que se siga llenando Constantemente Entonces Ah, mirad Por cierto Lo que estábamos buscando antes Mira dónde apareció Eso es el método con Mari Método con Mari Escondemos Es que antes me dice Diego Oye, para limpiar Tú me salió a la oficina ¿Dónde está el trapillo este que utilizamos normalmente? Yo no lo sé Estaba justo aquí detrás Un saludo para con Mari Esto fallo Cortinilla No, no pasa nada Estas cosas suelen suceder O no A mí sí Bueno, el caso Como veis Pues siga Ah, mira Hay unas pilas Esto tampoco debería estar aquí Fallo también Esas son mías Ya, pues no deberían de estar aquí Bueno, pues como veis Los libros siguen estando igual Aquí la parte de líderes Aquí la parte de gestión del tiempo Biografías e historias de empresa Los de Harvard Business Review Los métodos Robin Sharma Tema de crecimiento personal Y crecimiento profesional Todo muy ordenadito Y aquí tengo una caja Realmente que es para tirar Para tirar Así que esto, vale Y aquí tengo libros Novelas Novelas, pues unas que me Esta me la regaló Noemí Esta me la regaló Verónica Bueno, aquí las de su marido Bueno, en fin Como veis Esta se la regale a Diego Esta es de Diego de hace mil años Esta también Y la de mi historia de Michelle Obama Es que esos dos libros Me los regalaron Ellas dos Y además están dedicados Entonces me los guardo Con mucho cariño Bueno, pues ahora Vamos para abajo Y continuamos Con los demás lugares Lo primero Yo creo que vamos a ir igual A nuestra habitación Y vamos a ver los armarios Vamos Acompañadme Vamos Vamos, nos queréis ahí Vamos Vale, pues vamos a ir A mi armario Bueno, esto es porque El otro día abriendo Le di demasiado fuerte Y se me salió el Estás cuadrada El pomo Es que estoy muy fuerte, claro Ya, pues hace ejercicio Y luego, pues son daños colaterales Pero bueno, no pasa nada Se regla Se compra uno de igual Y ya está Vamos a ver El armario Acércate Vamos a ver cómo está Los jerseys Siguen estando Colgados Pero no en el orden En el que estaban Así que bueno Esto continúa En plan un poco Regulinchi Está un poco Regulinchi Pero os voy a Además, mirad Tengo persas Porque he vuelto A hacer limpieza de cosas Y tengo persas Por aquí colgantes Que no sirven ya Colgadas Exactamente Persas colgadas Entonces la idea Es que primero estaban Los vestidos Luego las camisas Muy bien Siguen estando Y luego ya los jerseys Tenía que estar Bueno, y luego al final Lo que es más cortito Y por colores Por colores Sigue estando más o menos En orden Por categorías Sí Pero por colores Más o menos Luego también hay una cosa Que me he dado cuenta Es que hay algunos tejidos Que colgándolos Se queda un poco de forma Pero bueno Luego haces un poquito así Y la forma se va Así que tampoco es una cosa Que sea mía ya El tema de tener aquí Esto colgado No me gusta mucho Porque cuando cierro Hay veces que se cae No se cae el soporte Pero sí que de repente Se caen los pendientes Por eso no tengo aquí Muchas cosas La verdad Lo tengo más en otro lugar Vamos a los cajones Ven Venid, venid Aquí tengo los leggings Que bueno Pues igual No se está manteniendo muy bien Bueno, precisamente Esto es un pantalón Esto no debería de estar aquí Muy mal Y los leggings Deberían estar mejor puestos ¿Ves? Esto por ejemplo Tendría que estar así Mi vida con Mari Mi vida con Mari, madre mía Los pijamas Bueno, pues los pijamas No están puestos en doblados verticales Porque es que son de invierno Y son muy gordos Entonces es que No me caben Hay un gran pendiente ¿Ves? Mira ¿Veis? Esto es lo que sucede Con los pendientes Que cuando esto Pues se cae Vamos a ver los cajones Abrimos este cajón Muy bien Bueno, estos son bonos Que nos regalan cosas Este es donde guardo Las cosas del bolso Bien Sigue estando ahí Además lo del bolso Vaciar el bolso Todos los días me encanta Aquí lo de deporte Bien Que poco los he utilizado Que poco lo hago Sí, desde luego una cosa Las gafas Muy bien Esto sí que lo utilizo muy poco Porque como las gafas Ahora con la mascarilla Se me empañan Pues la verdad es que No suelo llevar gafas de sol Y por aquí Las braguitas No Los bikinis Que tampoco Hoy mira Una funda de gafas ¿Ves? Esto muy mal Esto tampoco tendría que estar aquí Esto tendría que estar aquí arriba Bueno, bueno Mal Me La base de con Mari Es dejar siempre todo En su sitio Bueno, esto va un poco duro Sí, ese cajón lo hice yo Efectivamente Mirad Esta la monté yo Esta la montó Diego Mira Mira qué fluidez Fluidez Por favor al cerrar Y mira qué dureza Que una no puede cerrar el cajón Mola más que vaya duro Diferencia Parte de bolsos Rebulinchi Aquí hay una gorra Que no debería de estar Rebulinchi no, fatal Oye, no, perdona Es que tengo muchos Tengo muchos Ay, mira mi gorro Lo voy a poner Me parece que es buenísimo Por favor Tema de bolsos La verdad es que tengo un montón Y no voy a hacer Y ya he hecho limpieza de bolsos Y no voy a hacer más Ya os lo digo Pero bueno De momento pues así están Lo que he hecho ha sido En esta caja meterlos Que son un poco más pequeñitos Y más flexibles Y luego el resto Pues ponernos por aquí Aquí tengo otros bolsos metidos Con Mari lo que dice Es que hay que guardar los bolsos Dentro de otros bolsos Es la única forma Que tengo de guardar los bolsos Por lo menos que yo sepa Así que Ahí la tenéis Continuamos con este armario Bueno A ver Ese armario no lo abras Sí, sí que lo tengo que abrir Lo siento No lo abras Lo siento Lo tengo que abrir Que no lo abras Lo tengo que abrir Veréis Os voy a contar Cuál es nuestro tema ¿Vale? Resulta que La parte de arriba del armario Es de Diego La parte de abajo Es mía Y este armario entero Es de Diego Entonces ¿Qué pasa? Que cuando lo abras Se va a abrir la parte de Diego Así que Atención Porque es el momento De activar Todos los protectores De pantalla De los teléfonos móviles De los ordenadores Por favor activadlos Antes de abrir este ordenador Con Mari no mires Porque En cuanto abramos Este armario Es posible Que os explote La pantalla ¿Vale? No flipéis Tres Dos Uno Recordad Vamos allá Tcharán Sabéis que lo he desordenado Para que parezca Que soy un guarro Pero mi armario Está siempre muy ordenado Claro Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Bueno mirad Este armario No lo voy a abrir Diego Este armario No lo abrimos Vamos a hacer una cosa Si queréis que hagamos El método con Mari Con el armario de Diego Dejadlo en los comentarios Y haré un vídeo con él Haciendo el método con Mari Una limpieza De toda la ropa Que tiene Diego Haremos limpieza Como digo Que el igual Tiene que quitar bastante Y luego Super orden En los dos armarios Si queréis Dejadlo en los comentarios Así que es cierto Y esto os lo digo Normalmente él tiene aquí Todos sus pantalones bien puestos Y todas sus camisetas Y los jerseys arriba Y aquí los pantalones cortos Pero que pasa Que están apilados Entonces es muy fácil Desordenarse Aquí está la ropa interior Y entonces pues simplemente Que lo sepáis Porque no lo quiero mostrar Y por aquí las camisetas Camisetas y pantalones Error Pues que tengo aquí camisetas Porque no me caben aquí Entonces pues he aprovechado Este espacio Para meter aquí estas camisetas Lo cual no debería ser Porque en el método Cada caja Tiene que llevar Una categoría diferente No se pueden mezclar Pero yo he tenido que mezclarlas Porque no me caben Así que bueno Ya sabéis que es que nosotros Tenemos muy poco espacio Pero claro Hay que hacerse al espacio Que uno tiene Así que bueno Esto más o menos bien Estamos en la habitación de María Y por aquí están las camisetas Y por aquí siguen estando Los pantalones Esto sí que está Un poco más desordenado Porque esto lo lleva a ella O sea Ella sabiendo Tiene que guardarlo Yo le he enseñado a doblar Y entonces se lo dobla a ella A veces con éxito A veces sin tanto Pues porque al final Es una niña de cuatro años y medio Y no pasa nada Lo importante es que ella Sepa dónde van las cosas Aprenda a ordenar Aprenda a recoger lo suyo Y bueno No pasa nada Porque esté así Y además Yo no se lo quiero tocar Quiero que esté así Para que ella Pues aprenda Y si acaso Pues cuando venga del cole Lo que sea decir Oye venga Te parece que esto Lo pongamos un poquito mejor Y entonces juntas hacerlo Pero no hacerlo yo Por mi cuenta Porque al final Pues son sus cosas Y quiero que aprenda Luego por otro lado Los bañadores Los pijamas Los calcetines Que lo mismo Al principio los teníamos En parejas Pero ahora ya no Así que error Y aquí están los letardos Que también esto Pues ella se quitó ayer Los letardos del cole Y los guardó así Tal y como están Porque yo no los he tocado O sea que Así es como está Lo suyo Y ahora ya pasamos a la cocina Que como sabéis Comenzamos a organizarla Pero no lo hemos terminado Y como organizamos Este armario de aquí Hicimos limpieza de tazas Y este armario de aquí Así que vamos a echar un vistazo El armario de arriba Muy bien Porque al final Pues solo había tazas Y luego guardé aquí los tés Así que Sigue estando bien Lo único Pues el primer día Estaba todo más puestecito así Como más tal Pero el día a día Ya sabéis Y Vamos a Esta de aquí Que Pues muy bien Sigue estando igual Lo único Bueno aquí hay que rellenar Los botos vacíos Pero Si los botos vacíos Porque hay que ir a comprar Frutos secos Que como veis Ya se nos han agotado Pero sigue estando bien Y luego aquí Pues la crema La crema de cacahuete con coco La de almendras Que por cierto está buenísima Y Botos vacíos Pues que hay que rellenar Pero vámonos Lo que es el orden Está muy bien Esto no debería estar aquí Esto no debería estar aquí Así Está Muy bien Estupendísimamente Por cierto Lo de poner aquí las especias Muy bien Recomendadísimo Me encanta Porque Lo único que tendría que estar Con los nombres Hacia afuera Para verlo antes Ahí está Echamos un vistazo al tocador Que es lo último que recogí Esto tendría que estar por aquí Los pintalabios Tendrían que estar más hacia aquí Así es como está Esto lo recogí hace muy poquito Y bueno Esto podría estar un poco más monopuesto Pero bueno Lo que es ordenar por categorías Bien Porque aquí tengo lo del día a día Aquí las brochas Aquí lo que no suelo utilizar tanto Aquí las sombras Y aquí unas muestras de colonias Un espejito Y los limpiadores de gafas O sea Bien Y aquí los pintalabios ¿Que podría coger una caja para los pintalabios? Sí También Debería hacerlo Y ahora que yo me he leído todos los libros Habidos y por haber del método con Mari Os voy a decir Cinco consejos o cinco tips Para que podáis mantener el orden O si queréis empezar a hacer este método Que los consideréis Y así pues poderlos mantener un poquito en el tiempo Que bueno Ya sabéis luego El día a día Pues es así Comenzamos Tip número uno Cuando comiences a leer el método con Mari Lo primero comienza por el primer libro Que es la magia del orden Luego puedes continuar con la felicidad después del orden Y te recomiendo muchísimo el de la felicidad en el trabajo A mí se me ha encantado Todos los libros cuando te los leas Siempre con un subrayador Y subrayate lo que más te guste Porque son libros que luego cuando te apetezca puedes revisar Y a nada que los revises te vuelves a motivar un montón Pero claro Si no tienes nada subrayado Es como que no sabes dónde buscar No puedes volver a ver lo que te ha resultado más interesante O más importante Cuando lo estabas leyendo Así que por eso te recomiendo Que los subrayes y que los revises de vez en cuando Para motivarte de nuevo Tip número dos Si todavía no has empezado a organizar Habla con las personas de la casa Cuéntales cuáles son tus intenciones Y el método que vas a utilizar Les puedes explicar un poquito por encima Más que nada para que sepan Lo que va a suceder durante los próximos días También si ya has comenzado Lo mismo Pues les puedes ir contando un poco en qué consiste este método Más que nada para que lo sepan Y así puedan ayudarte Y si tienes peques en casa Muchísimo mejor Porque además así se involucran Yo lo hice con María Y me he ido fenomenal Porque así ella está más involucrada Y tiene su cuarto más ordenado Número tres Revisa bien el sitio que has destinado para cada cosa Y esto es muy importante Porque a mí hay veces que se me ha olvidado El hecho de que tú destines para cada categoría Un lugar de la casa Una cajita Un cajón Lo que sea Hace también que luego te tengas que acordar Y parece una tontería Pero yo hay veces que he dicho Uy, ¿esto dónde lo tenía yo guardado? Entonces es importante que cuando destines Un lugar para cada categoría Revises bien si es el lugar perfecto Y además que lo memorices Número cuatro Recoge todo inmediatamente Esto lo llevamos haciendo nosotros Desde hace bastante tiempo Y es nada más que nos quitamos la ropa Por ejemplo, cuando yo vengo de la calle Vacío el bolso Lo dejo todo en su sitio Porque es la forma de ordenar Y recoger mucho más rápido Al final de que la casa se vea ordenada Y despejada Porque si no será Nuestro desorden Más el del resto de la casa Y consejo número cinco Hacer la limpieza del tirón Cosa que yo no he hecho Porque si no ¿Sabes qué pasa? Que empiezas a procrastinar ¿Y por qué te lo digo? Porque yo estoy procrastinando Muchísimo El armario infernal Horroroso Que tenemos que ordenar Que hay que hacer una limpieza Tremenda Y que es en plan Tengo que motivarme de nuevo Y por eso te decía Que había que subrayar el libro Del método con Mari Todos los libros que te leas Porque así Luego como que te vuelves a motivar más rápido Mira, yo hoy he estado leyendo Todo lo que me había subrayado Y ya me he vuelto a motivar más Así que por eso te doy esos consejos Porque a mí me han servido Y quizá pues te pueden servir a ti también Es en plan Ya está O sea, ya me leí lo del libro Me vine muy arriba en el momento Me puse a organizar Y me puse a ordenar a tope Pero ya luego me dio el bajón Ya está Entonces lo ideal es hacerlo todo del tirón Para ya dejar la casa lista Ordenada Limpia Recogida Y ya autoeducarte Y que aprenda Todo el resto de la familia A tener todo ordenado Recogido Y que la casa se vea mucho mejor ¡Ey! No te olvides de suscribirte al canal Es muy importante Solo tienes que darle al botón de suscribirte Y también seguirme por mi cuenta de Instagram Que te dejo por aquí No te olvides Y la de Diego Te la dejo por aquí Pero tienes que publicar más Yo de público Vale, sí, sí Ahora estoy de cámara No puedo publicar ahora Que muchísimas gracias por haber visto este vídeo Os agradezco un montón Que hayáis estado este ratito con nosotros Aunque a Diego no lo hayáis visto Que os mandamos un beso muy fuerte Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Tapa la cámara Tapa la cámara ¡Chao!